Hola compañeros de Vmix, voy a explicar en este pequeño tutorial de cómo sacar las líneas RTSP de cámaras IP, en concreto cámaras de seguridad, en el cual un compañero me ha solicitado de cómo obtengo yo esa línea de RTSP de vídeo, el cual yo utilizo en mis eventos este tipo de cámaras, cámaras de seguridad, porque me da, aparte de que son flexibilidad a la hora de instalar mucho más fácil, el tema de colocar, soporta intemperie de cual que se moje, la puedes dejar instalada durante todo el evento al día siguiente, el tema de características que busco muchas veces en ese tipo de cámaras, que es otro tipo de cámaras superiores y muchas más caras, es muy difícil, no muy difícil, sino es muy caro conseguirlo, y este tipo de cámaras la verdad que va muy bien y suelo utilizarla en mis eventos, y la verdad que la calidad que tiene es muy muy buena. Voy a explicar simplemente el tema de cómo saco yo de algunas cámaras, ya que algunas cámaras son tipo china, entonces es más difícil saber qué línea de RTSP tienen para poder aprovechar nuestro VMIX. Según el fabricante, dependiendo de si el fabricante tiene soporte, lo podemos buscar por la página web del fabricante, pero si desconocemos que es el fabricante de ese tipo de cámaras, pues hay una utilidad que se llama OnBeef, Device Manager, dejaré el enlace, que es este que tenemos aquí, el cual detecta la cámara IP que tengamos conectada y nos facilita esa línea de código de RTSP para colocarla en nuestro VMIX y tener una cámara adicional más para nuestro evento. Decir que nuestra cámara IP tiene que tener el mismo rango de nuestro equipo, tiene que estar al mismo rango de red para que la detecte. Y vamos a proceder a instalar una cámara y ver cómo lo realizo. Aquí tengo una cámara IP tubular, no voy a dar características de ella para no hacer publicidad, pero vamos, que todo aquel que quiera quede característica y de marca, pues no hay problema para yo dársela. Esta cámara es POE, con lo cual se puede alimentar con un mismo cable de red, de un switch POE, que tengo aquí conectado. La vamos a conectar y ahora vamos a ver que OnBeef la detecte para saber qué línea de RTSP está utilizando esta cámara. Ahora comentaré características de las cámaras IP, las cuales yo recomiendo para nuestro evento. Cualquier cámara de seguridad vale, mínimo que tenga unas características, digamos, de calidad, para que se vea bien. No todas las cámaras tienen características buenas y no nos valdrían. Bueno, vamos a ver si OnBeef ya detecta... Vale, aquí ya me aparece la cámara, me ha detectado que hay una cámara. Si yo pulso sobre ella, me debe salir ya el menú de OnBeef, que detecta que es una cámara OnBeef. Normalmente todas las cámaras IP suelen llevar ya el protocolo OnBeef. No sé que sea una cámara china, muy rara, que es más difícil, pero bueno. Lo que nos interesa es el apartado de aquí abajo, que veamos imagen. Si aquí nos diera un error o no se ve este apartado, posiblemente a lo mejor hay que entrar con la clave que tiene la cámara, ¿vale? Por defecto coge siempre admin, admin, la más básica. Si no, simplemente con poner aquí el usuario y la clave y hacer login, debería aparecer aquí nuestra cámara, ¿vale? Pues tan simple el apartado este que pone aquí Live Video, ¿vale? Esta opción es la que nos da la línea de RTSP que nos interesa para VMIX. Esta línea se copia tal cual, entera, la copiamos, copiar, ¿vale? Y añadimos la línea que hemos copiado. Añadir, más, la añadimos en la opción de SRT. A ver si sale, string SRT, ¿vale? Y aquí cogemos el string TCP, ¿vale? Que sea TCP. Copiamos la URL que hemos copiado del programita este, el home device. Y aquí en retraso, en delay, en buffer, yo suelo poner entre 200 y 300 un segundo. Menos va a dar problema y se va a bloquear. Entonces, probar con 200, si con 200 va bien, pues es lo ideal. Si no, con 300 debe funcionar perfectamente. Yo se lo pongo en 200 y... A ver si me deja. Vale. Y OK. Automáticamente debería de añadirla, ¿vale? Si no se le añade, es que hay algún tipo de error, ya sea, ahora explicaré con otra cámara que vamos a probar, ¿vale? Y ya teníamos aquí nuestra cámara de seguridad, otro tipo de cámara añadida, ¿vale? Para nuestro evento y poder utilizarla y darle un aprovechamiento. Como lo que comenté anteriormente, lo suyo es que este tipo de cámara cumpla con unas características mínimas, de calidad. Yo suelo buscar cámaras que como mínimo tengan 30 frames, ¿vale? Y un bitrate alto. Si, por ejemplo, la cámara, vamos a entrar en la cámara, vamos a entrar en la cámara, solo podemos ver en la propia web de la cámara. Si yo pongo la IP en el navegador de la cámara, ¿vale? Y entramos en su menú, podemos ver las características de la cámara. Y configurarla con calidad óptima, ¿vale? Porque normalmente las cámaras vienen siempre con la calidad baja, ¿vale? En el cual nosotros era la 188, ¿correcto? Vale, vamos a entrar en el menú de la cámara. Esta cámara en concreto, le tengo mucho cariño, bueno, no tengo mucho cariño. Es una cámara especial porque esta cámara de seguridad admite hasta 60 frames, ¿vale? A full HD. La busqué con esos frames para el tema de repeticiones. Hay cámaras de seguridad muy, muy buenas con muchas características, con características casi mejores que una cámara de 3.000 o 4.000 euros, ¿vale? En estas cámaras caras, ¿vale? Y el tema de las lentes que llevan también algún tipo de cámaras de seguridad, sorprende mucho la calidad que tienen algunas. Como he dicho, esta cámara llega hasta 60 frames, podemos configurar hasta 60 frames, a 1080. Admite más resolución, pero ya a más resolución no admite 60 frames, ya bajaría. Pero vamos, para el tema de mis eventos, de lo que yo busco, me sobra, me sobra cámara, ¿vale? Otro punto también a tomar en cuenta es el tema de bitrate que nos ofrece las cámaras, ¿vale? A más bitrate, mejor calidad y no se pisela tanto a la hora de mucho movimiento. Y yo que trabajo con mucha agua, pues necesito toda la caja, toda la máxima calidad. Esta llega hasta 20 MB de bitrate, o sea que es bastante, bastante aceptable, bastante... Bueno, solo configurarla a 8 MB, ¿vale? Y que sea constante, ¿vale? Esa tipo de configuraciones... El frame rate súper importante, que mínimo, mínimo tenga 30 frames la cámara. El bitrate, contra más alto, mejor. Y luego, súper importante, el encode que tenga la cámara. Tiene que ser H.264, ¿vale? No vale H.264B, ni Plus, ni H.265, no es por nada, sino porque UMIX no lo soporta. A día de hoy todavía no soporta ese tipo de encode, ¿vale? Entonces, toda cámara que tenga H.264, que esté configurada en ese formato, ¿vale? Porque si no, UMIX da error y no la reconoce. Incluso el on-biff tampoco se la reconoce, ¿vale? Entonces hay que configurarla con H.264, ¿vale? Luego hay otro tipo de parámetros que ya es cuestión de probar si va mejor o va peor. Pero en principio, para buscar la máxima calidad y optimizarla lo máximo que pueda, es el frame rate lo máximo, si da 30-30. Y el bitrate lo más alto que tenga la cámara, ¿vale? Para tener la máxima calidad. Esos parámetros son fundamentales ahora de configurarla. Ya el tema después de contraste, de saturación, ya es cuestión de gusto, vamos, según ya el evento que vayamos a utilizar. Pero esos parámetros son los que hay que configurar optimamente en la propia cámara. Eso hay que hacer en la propia cámara. Vamos a probar otra cámara que tengo para enseñaros un posible fallo. No un posible fallo, sino... Tengo aquí otra pequeña cámara, una pinhole, que también suelo utilizarla, pero esta la utilizo con una carcasa acuática para aprovecharla y meterla bajo el agua. Vamos a conectarla también por POE. Y la vemos en el OMBIF. Por ejemplo, este tipo de cámara, suelo utilizar esta cámara que tengo aquí, ¿vale? Esta cámara es una cámara que utilizo mucho, que es una cámara que me da un plano de 180 grados, tiene una lente de 180 grados. Es un plano muy, muy interesante, que suelo utilizarlo mucho. Y la verdad que buscarlo en una cámara tradicional, en una cámara, pues ya te digo que ya buscar una lente que sea 180 grados te puede costar más caro que la propia cámara, ¿no? Lo que puede costar una lente de ese tipo. Y en cambio, este tipo de cámara, por ejemplo, la de agua... No, la de agua. Este tipo de cámara tubular, la cual llega hasta 60 frames, esta me costó 100 euros, ¿vale? 100 dólares, aproximadamente. Y la calidad es brutal. Esta cámara se ve súper, súper, súper bien. Igual o mejor que una GoPro, ¿vale? Y súper pequeñita, y IP, y metes tú, o utiliza tú una GoPro a 100 metros de distancia. A ver cómo consigues tú, sí, con un cable HDMI y una capturadora. A ver, esto es mucho más fácil. Por eso digo yo que la flexibilidad, la instalación que dan las cámaras IP. No tiene nada que hacer con otro tipo de cámara. Vale, vemos que ya la ha detectado, ¿vale? Nos sale también el panel aquí abajo, que es el que nos interesa, el Live Video, el cual nos va a decir la línea de RTSP. ¿Vale? Y aquí vamos a ver ahora un error que suele pasar. Copiamos esta línea de RTSP. Stream SRT. Aquí elegimos RTSP over TCP. Pegamos la línea. Y dejamos a 300 milisegundos el delay. Y damos OK. Vale, nos aparece esta ventanita, ¿vale? El 401, un autorizado. Y el cual nos está diciendo que esa cámara tiene un usuario y una contraseña. ¿Vale? Si aparece este error, quiere decir que esa cámara tiene un usuario y una contraseña. Lo tenemos que añadir nosotros manualmente a esta línea. ¿Vale? A esta línea que está aquí. Es muy fácil, ¿vale? Digamos, es estándar, digamos, ese código. Y sería simplemente después de las dos contrabarras, poner el usuario. En este caso es admin, el usuario de la cámara. Dos puntos y la contraseña que es también admin. ¿Vale? Y arroba. ¿Vale? Esto es que le estamos diciendo a esta línea que la cámara, el usuario es admin y la contraseña es admin. ¿Vale? Y después la línea de RDSP se queda igual. Le damos OK. Y ahora mismo, ¿ves? Ya tenemos aquí nuestra cámara que está girada. No importa, la podemos girar. ¿Vale? Que es una cámara con una lente gran angular, así de ojo de pez. Por eso lo utilizo con una carcasa bajo el agua, para que me dé todo el ángulo posible. Y a 30 frames, que es lo que interesa. ¿Vale? Y la calidad también es brutal de esta cámara. ¿Vale? Se ve muy, muy, muy bien. Tengo una cámara que hemos diseñado, que he modificado una cámara Domo PTZ, que la ha convertido en acuática. ¿Vale? Que todo aquel que esté interesado en saber cómo lo he hecho, pues nada, le explicaré por privado, le mandaré un correo de cómo he modificado una cámara PTZ, una Domo, la he convertido en acuática. ¿Vale? Porque este tipo de cámaras, aunque lo veáis, se pueden convertir en acuática. ¿Vale? De una manera casera. ¿Vale? Y podemos tener una cámara acuática. Una cámara que ve... Bien. Y podemos tener unos planos, la verdad, muy, muy, muy buenos. Bueno, pues hasta aquí más o menos la explicación de cómo consigo yo las líneas de este tipo de cámaras. Con el programa OnBiz Manager. ¿Vale? El cual es el que nos dice la línea que tenemos que utilizar. Y luego lo que he comentado de las características mínimas que debe tener una cámara IP, ¿no? El tema de los frames. Mínimo, mínimo que tenga 30 frames. A 1080, si es posible. Que ya hoy en día todas las cámaras IP son Full HD. Y un V-Ray que tenga alto. Luego también hay cámaras que tienen sonido. Y llevan también captura de sonido. O sea que... Pues en la misma línea de RTSP no está entrando también audio. Bueno, pues cualquier duda que tengáis... Pues... Mandad un privado, mandad un mensaje. Y si puedo ayudar. Encantado. Bueno compañeros, nos vemos la próxima. Bueno, 상 tacos. Gracias. Gracias.